Señor Jesús, te damos gracias en este día que nos reunimos alrededor de tu mesa para reconocer que la vida es un regalo tuyo y tú bendices nuestra vida con tantas facilidades y oportunidades gracias por permitirnos, movilizarnos, transportarnos, desplazarnos gracias Señor por la posibilidad de tener un vehículo, de abordar un vehículo gracias Señor porque nos permites por trabajo o por placer hacer nuestros viajes pero reconocemos que son circunstancias de riesgo y de peligro en las que venimos a pedirte que nos cuides y que nos protejas en todo momento enséñanos que siempre que te invocamos tú nos respondes con eso que nosotros queremos la bendición bendice nuestra vida bendice nuestros pasos, nuestros viajes, nuestros caminos protégenos siempre y en todo momento por donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos ayúdanos a crecer Señor en el amor a ti y en el amor a tus preceptos danos el don de la responsabilidad del compromiso de la seriedad en todas las cosas que tenemos que hacer ayúdanos a valorarnos unos a otros a valorar el tiempo y las personas a tratarnos Señor buscando siempre el bien nuestro y el bien de los demás hoy acudimos a la intercesión de tu Madre Santísima como en Caná que ella acudió a tus manos, a tu poder para que la fiesta continúe